Muy buenas a todos, en este nuevo vídeo os voy a enseñar cómo entrenar un modelo de Flash, cómo usar Flash para usar ese modelo y todo en local, ¿vale? Es decir, en ningún momento vas a subir imágenes a la nube, en ningún momento van a ejecutarse esas imágenes y se van a ver, van a estar subidas en ningún sitio, todo va a ser en local, en vuestro propio ordenador y todo vamos a usar, y para todo esto vamos a usar Pinocchio, que si no lo habéis visto cómo funciona Pinocchio, ya tengo un vídeo yo subido sobre cómo instalarlo y cómo funciona y tal, y luego si queréis también, pues obviamente hay más vídeos sobre ello, así que la parte de Pinocchio la voy a saltar, lo que sí que voy a decir que hay que instalar dos herramientas concretamente, la primera sería Flush Gym, que es la herramienta que vamos a usar para entrenar el modelo Lora, y luego vamos a instalar también la herramienta Porge, que es la que vamos a usar para ejecutar ese modelo, ese Lora con Flash. Dicho esto, lo primero que vamos a ejecutar obviamente es Flush Gym para entrenar lo que es nuestro modelo. Con el tema de Flush Gym hay que tener en cuenta que solo funciona en gráficas de NVIDIA, ¿vale? Sí que hay una versión, sí que he visto que hay otra herramienta que sirve para otras gráficas, incluso para Apple, pero como yo no he podido testear, no he podido ver cómo funciona y más, pues no lo voy a mostrar. O sea, dicho esto, también hay que tener en cuenta que el mínimo, por así decirlo, para poder entrenarlo, serían 12 GB de VRAM, ¿vale? Pero no os preocupéis, que yo creo que prácticamente actualmente, a partir de una 1060 incluso, se podría llegar a entrenar el modelo. Bueno, el Lora. Y también, bueno, hay que tener en cuenta que obviamente cuanto mejor gráfica tengáis, pues mayor calidad y mayor velocidad. Bueno, calidad no tanto, pero velocidad sí vais a tener en ese Lora. Para que hagan una idea rápida, así, yo que tengo una 1070, ahora mismo, me he tardado unas 10 horas. Literalmente he tardado 10 horas en entrenar un modelo de Lora. Y lo he probado varias veces porque, sinceramente, las primeras veces no sabía cómo hacerlo muy bien, por eso lo estoy haciendo en este vídeo, para que todo el que quiera hacerlo, lo sepa hacer más fácilmente. Dicho esto, lo que vamos a poner, lo que vamos a hacer aquí ahora es, ya vamos a entrenar el Lora. ¿Cómo? Pues abrimos Flugeam y nos saldrá una interfaz como esta, ¿vale? Bastante sencillita, que tenemos aquí diferentes parámetros, también tenemos opciones avanzadas, pero que no vamos a tocar, no hace falta tocarlas, ¿vale? Y lo primero que nos pone aquí es el nombre de nuestro Lora. En mi caso, voy a poner directamente L.O. ¿Por qué? Porque básicamente voy a crear un Lora de las oasis, ¿vale? Entonces, luego debajo nos pone el Traeger Word o Sentence. Básicamente es la palabra o frase que queréis que active este Lora. En mi caso, y bueno, en vuestro caso también, y a todo el mundo les recomiendo que sea solamente una palabra, una única palabra, y que no sea obvia, es decir, y no sea tan común, es decir, algo que no pongáis silla, mesa, no pongáis algo que es muy común y que ya, por así decirlo, plus sabrá lo que es. Poned vuestro nick, si es un Lora de vuestra mascota, pues el nombre de la mascota, si es Lora de una persona, pues el nombre o las siglas de esa persona, ¿vale? No pongáis algo muy largo y muy común, porque si no os va a jorobar a la hora de luego ver que sí funciona y ver cómo funciona. Yo, por ejemplo, como va a ser de las oasis, le voy a poner last y, no, le voy a poner así, así. Mejor que un cero, así, ya está. Lo as, con un cero. Luego, en el overrun, con 12 nos sobra, yo he probado con 12 y va bastante bien, no hace falta mucho más. Si queréis luego mejorarlo y probar con más, adelante. Pero os recomiendo que inicialmente uséis 12 gigas. Luego, aquí los train per imagen no los toquéis y los de postcha un poco. Que queréis luego, como digo, la primera vez no lo toquéis esto. Si luego queréis mejorar los valores, pues entrenarlo más veces y tal. Pero, bueno, meter más, subir estos valores. Pero, yo inicialmente no lo recomiendo. Aparte que normalmente sobra con esto. Y, bueno, también nos sale aquí para añadir las imágenes, porque esto por ahora lo vamos a dejar. ¿Qué nos pide aquí? Que subamos varias imágenes. Cuantas más imágenes mejor, más variadas también. Es decir, no pongáis la misma, si es de una persona, no pongáis la misma persona, con la misma vestimenta, en el mismo sitio. Y, bueno, con cualquier cosa igual. No pongáis todo en el mismo sitio, porque entenderá el Lora que eso es así. Y todo lo que no sea diferente lo va a asimilar como que es así. Y, entonces, cuando le pidáis una foto, prácticamente va a asimilar que eso va a asimilar que eso tiene que estar sí o sí. No sé si me explico. Es decir, si, por ejemplo, tenéis siempre un fondo verde, si pedís 20 imágenes, si le subís 20 imágenes y todavía tiene un fondo verde, cuando generéis una imagen, muy probablemente tenga un fondo verde. A no ser que le pongáis muy concretamente, que eso no lo queréis así y demás. Dicho esto, ya tendríamos las imágenes y tendríamos esta opción que básicamente es añadir lo que son captions, bueno, información de esta imagen con este modelo que es Florence 2. En mi caso, como estoy ahora mismo con el stream y con el vídeo y demás, y aparte mi ordenador no es que sea muy potente ahora mismo, pues no voy a pulsarle para que no me tarde bastante. Así que, en este caso, voy a poner yo directamente lo que yo creo que aparece aquí. Esto que es, que cualquier stream concretamente, me voy a poner aquí un, vale. Two persons in the poasis and one on top of the dinghy. Esto, obviamente, en inglés. Mi inglés tampoco es que sea el mejor del mundo, pero bueno, eh, yo, si, si queréis ir, pues bueno, usáis las traducciones y demás. Aquí voy a poner, eh, esta sería Street Warrior, Warriors. Load to a Hornet. Es como se llama el, cualquier este que está ahí. ¿Vale? Luego, que queréis, luego, ya, obviamente, esto lo pilla automáticamente Florence 2, si son cosas conocidas, si no, os va a tocar describirlo claramente. Y cuanto más específico sea algo, pues más os va a tocar describirlo. Esto, básicamente, sirve para que el modelo, cuando use esa imagen para entrenarse, entienda a qué se refiere y lo que hay. Vale. Luego, también, tendríamos aquí, eh, los, los prompts de ejemplo. En este caso, vamos a ponerle, eh, a battle in the game class oasis. Lo vamos a poner otra, 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 otra línea. Eh, capture from the game class oasis. ¿Vale? Cuando, también, también, cuanto más líneas pongáis, pues mejor. Es decir, cuanto mejor describáis las imágenes, y mejor describáis lo que el, lo que el, la, el sistema va a entender, puede entender mejor. Porque esto va a ayudar a que, básicamente, el Lora esté mejor entrenado. Dicho esto, ya solo nos quedaría dar a start training. ¿Vale? No lo voy a pulsar porque se va a tirar bastante de tiempo, incluso con estos steps. A mí me tarda bastante. Espero que bastante. Vamos a, pongamos que me tarda unos, una hora por cada 100, más o menos. Y, eh, bueno, hay que tener también en cuenta, que en mi caso, he hecho ahora mismo algo que está muy mal, por así decirlo. Y es que he puesto las imágenes en diferente formato, y con un tamaño de pantalla muy diferente. Es más, son full HD, si no recuerdo mal. Entonces, esto tampoco se recomienda, es para mejorar la calidad del modelo, lo que más se recomienda, o por lo menos eso he estado leyendo, es que las imágenes sean PNG, y que sean 1024x1024, en formato cuadrado. De todos modos, el sistema automáticamente las pasa y las redimensiona. Pero para que os quite ese tema y que también la imagen no se desconfigure, por así decirlo, es mejor que la hagáis vosotros directamente y ya se lo subís subido. Bueno, se lo subís ya configurado. Bueno, dicho esto, ya una vez tengamos creado el hora, y esto se ejecutará y tal, os voy a enseñar, eh, básicamente, eh, lo que nos saldría. Vale, os voy a enseñar aquí la pantallita. Vale. Tendríamos esto de aquí, que básicamente, en mi caso, me salieron cuatro extensors, que estos los tendríamos que mover a la carpeta de Forge. Vale. Esta carpetita, en mi caso, a ver, la voy a abrir para ponerla correctamente, y os voy a enseñar cómo se debería ver en Forge. Vale. Un segundito. Aquí lo tendríamos, eh, 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 eh. Esto está, por cierto, esto está, todo se instala dentro de la carpeta de Pinocchio, y en la parte de API. Y cada uno, cada herramienta tiene ahí su carpetita. Vale. Aquí está. Aquí está. Vale. Os lo muestro de nuevo, para que lo veáis. Vale. En mi caso, tengo, bueno, tengo ya bastantes pruebas, como veis, he hecho bastantes pruebas. Y, bueno, la última que he probado y que más mejor me ha funcionado ha sido esta. Y, básicamente, lo que tenemos que meterlo dentro de la carpeta, donde tendríamos subido Forge, creado Forge, en App, Models, y la carpeta que pone Lora. Normalmente existe esa carpeta, pero si no tenéis esa carpeta, es tan fácil como crearla, y ya está, ¿vale? Y, bueno, una vez que ya la tenéis creada, os va a salir esto que tenemos aquí. Dentro de la interfaz de Forge, tendríamos aquí una parte, donde nos saldrán los modelos de Lora, que ya, bueno, los Lora que ha detectado. Sinceramente, soy bastante novato en esto, y tampoco sé porque me salen, tengo varios, en vez de solo uno. Porque yo sé que, en principio, debería salir uno, pero en este caso, como que vienen siempre varios. A lo mejor hay una forma de unirlos, o algo de alguna forma, pero yo no sé, eso, sinceramente, no sé cómo funciona. Como ya digo, soy bastante novato en ese aspecto. Dicho esto, ya tendríamos aquí en Lora, pues ya solo falta usarlo. Básicamente podemos poner directamente, yo lo que hago es meter todos los Lora aquí, que incluso, muchas veces, no hace falta ni necesario, y para este Lora, el valor que yo he puesto de Flushing fue de M. En el caso del de las Oasis, es Loas. Bueno, pondría S de Loas, pondría lo que quiero que haga, es decir, Loas, y qué podríamos poner. Por ejemplo, In a Big Battle, o algo así que nada, yo que sé, cualquier gilipolle, ¿no? Y básicamente esto generará una imagen en base a lo que nosotros hemos entrenado de Lora. Bueno, obviamente, esto ya, aparte, no sé, tampoco se ve muy bien cómo manejar a Jorge, pero cuanto más estilo le pongáis, y luego tenéis aquí opciones para cambiar el style. Bueno, vosotros mismos podéis hacer Proment Engineering y mejorar el Prom, para que sea cuanto más exacto, cuanto más exacto mejor. Como ya he dicho, por ejemplo, si tenéis siempre el fondo verde, cuando habéis entrenado el modelo, si luego no le decís que ese fondo sea de otro color, os lo va a pintar muy probablemente siempre de color verde. Eso hay que tenerlo en cuenta, y hay que especificarlo si entrenáis un modelo con... Bueno, si entrenáis el Lora con los mismos valores. Dicho esto, como veis, yo esto lo he hecho totalmente en local, es decir, en ningún momento he subido nada a internet, todo es gratuito, porque al fin y al cabo son herramientas que están ejecutándose en tu ordenador, y os animo a probarlo, a enredar con ello, y que veáis qué tal funciona. Como digo, yo con una 1070 lo he podido hacer, me ha tardado bastante, también para generar la imagen en flash me tarda bastante, eso es así, pero bueno, todo el que tenga una gráfica mejor o más moderna, sobre todo, pues le irá mejor. Dicho esto, espero que os guste el vídeo, si vosotros sabéis algo más que yo de esto, yo, por favor, os pido que me deis más información, que lo comentéis, sin ningún tipo de problema, si veis alguna mejora o algunos parámetros que veis más agud, mejores a la hora de entrenar el modelo, incluso aquí al usar flash, adelante. Yo, ahí tenéis los comentarios, y yo estaría encantado. Dicho esto, espero que os guste el vídeo, os sirva de algo, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.